Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de la serie de mods Bueno, dije que iba a acabar con esta serie, pero bueno, con el paso de los días ha tenido más apoyo Y bueno, voy a subir otro capítulo, le voy a dar otra oportunidad, ¿vale? Ya sabéis que voy a dar oportunidad según votéis vosotros, ¿vale? Si dais un like y un favoritos, yo lo agradeceré muchísimo si compartís el vídeo todavía más Y bueno, como os dije en el anterior capítulo, vamos a centrarnos en cada capítulo ahora en un mod concreto, ¿vale? Entonces, yo he pensado en este capítulo que me voy a centrar en el mod donde está Elevator Vale, para hacerlo es muy sencillo, un ojo de ender y lana de cualquier color Este mod lo que hace es elevar de un punto a otro de golpe, o sea, no tienes ni que escalar ni nada Te pones encima del bloque y te eleva al bloque de arriba, con lo que necesitamos dos bloques, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con esto? Aquí voy a tener mi base, vamos a decir, subterránea, ¿no? Aquí tenemos una pedazo de cueva que tenemos de todo y arriba quiero hacer mi casa Entonces, lo que voy a hacer es desde mi casa un punto, un elevator, o elevator, o como se diga Y bajar hasta esta cueva de golpe, ¿vale? Eso es lo que tengo yo de idea Entonces, un ojo de ender vamos a encontrar con enders, o sea, eso es más claro agua Con lo que los enders están arriba de todo Entonces, lo que vamos a hacer es, mira, dejamos el otro día los filetes haciéndose ¿Qué tenemos aquí? Ah, vale, tenemos todo, vale Pues vamos a recoger los filetes, el carbón lo dejamos ahí por ahora Tenemos más carbón aquí, cogemos la espada Uy, ah, que ha dejado aquí, uff, qué susto me ha pegado Esto también voy a llevar Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos hierro Claro, yo no me he dado cuenta No, 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 vale, vale, es en la otra serie La arena no me va a servir de mucho La piedra, vamos a coger bastante piedra, ¿vale? Palitos Vamos a coger esto también un poco La mesa de crafteo también nos vendrá bien Esto todavía que no sé lo que es Vamos a coger esto Y, bueno, aquí tenemos aluminio Tenemos cupe, redstone ¿Esto qué es? Mineral de uranio Pues bueno, tenemos de todo Y no sé qué hacer Si gastar esto o esperar La verdad que no sé Incluso diría yo Que prefiero... No, venga, venga Vamos a empezar desde aquí Sí, sí Vamos a coger... Ahí Vamos a guardar, por si acaso, la mitad aquí Por si acaso No me fío mucho de que me maten o lo que sea Y vaya a perder todo Que bastantes cosas tengo aquí ya El portagun lo cojo Ya sabes, por defecto Porque, bueno, su crafteo es casi... Bueno, es muy chungo, muy chungo Y entonces, bueno, para aprovecharlo un poquito aquí, ¿no? Por cierto, también que tengo que decir He cambiado de shaders No son tan espectaculares como los otros Pero sí que se ve bien aquí El petróleo y todo Se ve todo perfectamente Con lo que este es un shader intermedio Y prefiero tenerlo así, ¿vale? Y no tenemos pico Pico, pico No tenemos pico, tío Pues habrá que hacer un pico ¿A dónde voy sin pico? A ver Hacemos de piedra por ahora O de piedra O hacemos uno de aluminio ya Ahí, aluminio de hierro Venga, vamos a hacer de hierro Si no, luego va a aparecer diamante Y no vamos a poder romper Vale, cogemos esto Todo esto lo hacemos así Así Venga, así Perfecto Para las piedras normales Cogemos el de piedra y A ver Ahí está el enemigo, ¿no? Está por ahí el enemigo No sé dónde está, pero está por ahí La araña, dichos, esta ¡Hup, hup, hup! ¡Hostia! ¡Hostia, qué susto me ha pegado! ¡Puta! ¡Cabrón! Susto me ha pegado Sabía que estaba por ahí, ¿eh? Pero cago en la leche Casi me da un infarto ¡Coño! Puta araña de los cojones La leche Uf, no estoy ni pa' sustos Entre ayer el pete y Y hoy la araña me cago en la leche Ni pa' sustos Vale, pues Veis que se ve perfectamente el petróleo Se ve toda la cueva perfectamente Y además son shaders Con lo que Voy a recoger eso Que aquí también dejé el otro día Que no me di cuenta Ahí, venga Para adentro Vamos a coger esto Y vamos a iluminar un poco ¡Oh! Mira Tenemos desde ahí, vale Lo que voy a hacer igual ¡Oh! Mira, tenemos oro, oro, oro Oro, sí, sí, sí No hay zombie por aquí, ¿no? Se escucha zombie por aquí Pero no sé dónde está Vale No sé, mientras no nos mate Vale Voy a coger Así, así Joder, solo hay uno, tío Se dan ratas ¿Qué es esto? A ver ¡Topaz! Toma, castaña Pensaba que era oro ¡Topaz! ¿Qué coño se da el topaz? Vale Ya hemos recogido el redstone Vamos a tapar el agua Si podemos Vale Y subimos para arriba Mira, más topaz ahí Vamos a romper esto Que pincha además No sé dónde está el zombie ¿Me da un asco eso? Suena por aquí Pero no sé dónde está Bueno Vamos a romper esto Supongo que luego valdrá esto Para muchas cosas Vale Pero bueno Ahora el elevator, tío Lo primero que tenemos que pensar El elevator Para hacer la casa arriba Así podemos hacer tranquilamente Y comunicarnos desde aquí ¡Oh! Suena muy cerca de aquí Vale Los logros parece que se borran, tío Cada vez me salen los mismos logros A ver Vamos a quitar esto Así Ahí tenemos unas cositas Creo que es hierro ¡Eh! Cabrón Vale ¡Oh! Mira, 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 mira Mira todo lo que hay aquí Vale Hay más petróleo Eso es petróleo Os aseguro Vale Ahí Perfecto Y ahora Quiero cortar esto A ver si puedo ¡Ah! Ahí Perfecto Así me gusta Y voy a poner esto Una entorchita Mira, ahí tenemos más cosas Joder Es que hay un montón de cosas ¡Dios! Es que hay un montón Voy a ir picando hacia arriba Saliendo a la superficie Porque, bueno, ya sabéis que Los Endermans Joder Los Endermans están arriba Pero Voy a recoger esto también Porque es que, joder Esto es una mina de ¡Ostras! Bueno, ahora no encontraré Ni un Enderman, eh Ya verás, eh Normalmente me sale un montón Pero Vale, ahí El petróleo ya recogeremos Todavía no No me hace falta Eso será como combustible Supongo de algún coche De Del De la nave también O de alguna cosa Pero Por ahora no No hace falta nada de eso Por cierto Seguro que el brillo Es tan ¿Ves? Oscuro Ya sabía yo Siempre se cambia ¡Dios! ¡Qué asco me da! Ahí Vale, vale, vale Mira, mira, mira Es que da gusto Venir a picar así Vale Pues nada La lana tenemos que encontrar Ovejas Y para la otra No creo que tardemos mucho Bueno Si sale el Enderman Si no Iremos matando vacas Poco a poco Para conseguir comida Y Igual incluso Me empieza a hacer Una granjita pequeña Aunque sea Vale Ahora como subo Qué bien Qué bien Ahí Es que está lleno de cosas Tío No me puedo dejar nada Ahora seguramente No sabemos para nada esto Pero luego cuando llegue el momento Y tengamos un montón Mira, joder Ahí hay más Es que no puedo dejarlo, tío Vale También Igual deberíamos poner en el mapa Es que se borran los puntos De hecho una cosa Que es copiar la carpeta Minecraft Punto No, punto Minecraft Y Cambiar de carpeta Cuando cambie De De mod O sea Es una cosa muy rara Pero yo creo que así funcionará Que no se me borren los puntos Del mapa Del race minimap Pero espero que sea así A ver Vamos a subir por aquí Vale, ahí tenemos hierro Tenemos aquí carbón Yo creo que subimos de aquí Porque claro Bueno, luego como voy a hacer El campamento base aquí Podemos Explorar la mina Un montón O sea Que por eso tranquilos Mira, mira, mira Oh Qué rico Qué rico Y no tengo para esquilar ovejas Con lo que Me toca Ya sabéis Matarlas No me gusta matar animales No me gusta Nada Oh La luz del día, chaval Y no está de noche Qué bien, qué bien Vale, vale Oh Lo siento, ovejita De verdad Vale Eh, más Más, más, más Mira, vaca, vaca, vaca Vaca, vaca Vale Tenemos carnecita ¿Qué más? Buah Hay más por aquí, eh Aquí hay ¿Muere? Ahí Oh Sí, sí, sí Cuero, cuero, cuero Eso me viene perfectamente Oh, mira Se mueven las hojas Mira con estos shaders Oh, qué guay No había visto No había salido al exterior todavía Con estos shaders A ver Ahí Ya vienen zombies Vea, ahí hay un zombie ¿Cuántos toques le hace falta, no? Vale Vamos cogiendo aunque sea carne podrida Que bueno Siempre Oh, hostias Qué susto me ha pegado Coño ¿No se ha desavisado antes o qué? Joder Me viene así de sopetón Claro Oh Mira Creeper Estos nos dan pólvora Ala Sí, señor Joder Qué discretos Como me explote uno en la cara Ya verás Joder No hay endermans, tío En serio Mira, mira Más de esto ¿Qué coño es esto, tío? Ostras ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía Madre mía Madre mía Te vienen de 5 en 5 La leche Bueno, aquí en el exterior Tenemos bastantes cosas de esas No hay que marcarlas O no creo que haga falta Ahí tenemos más zombies Pedazo de cueva, chaval Espera Me voy a alejar Que como me empujo a un zombie Ya es donde acaba Además hay lava Tampoco me voy a alejar Tanto que Ostras Que mi casa La voy a perder Ahora No sé ni dónde he venido Mira Seré tonto No he marcado, tío Cago en la leche Y endermans No se ven por aquí Ninguno Con lo que Mira Es que los endermans Son Yo creo que en la siguiente Voy a encontrar ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Enderman 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 Ha pasado delante mía Delante mía Ha pasado Behind the musgo ¿Dónde estás? ¿Qué has pasado delante mía? ¿Ves? Hablo de dejar Y me vienen ¿Dónde estás? No me seas No me seas Esto es como Lo del os, tío Lo del diamante ¿En serio, tío? Se me ha pasado por delante Buah Qué depresión, tío Me pasa por delante Y me doy cuenta Y bueno No está mal Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Ya está Ya está Ah, no No era esta serie Era la otra Mierda Vale Pensaba que era Lost, tío Me estoy liando entre series Iba a decir Que Que tenía un montón de camas En la de Lost Y había un mod De descrafteo Iba a descraftear Todas las camas Para que medían lana Pero no No Esa No es esta serie Con lo que no puedo Me voy a caer de aquí Pero enseguida, además Vale Yo creo que Voy a matarle Ya directamente a este Buah, chaval A 3,14,4 Toma Bien Esto también cogemos Y seguimos picando Un poco con la patata Chaval Voy a picar con la patata Vale Joder, tío Ahora me ha empezado El catarro, tío Y nos vamos a casita Ya con bastantes cosas Hemos recolectado Al final Y vamos a coger Endermans Y ya, como he dicho No hemos cogido nada, tío Puñeteos Endermans Mira otra Que bien, que bien Ya tengo para mi plantación Aunque sea pequeñita Bueno, demasiado pequeña Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, chaval Más, 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 más Dame, dame Semilla Sí, señor Así me hago mi plantación abajo Y ya no tengo que matar vacas, tío Y ya me hago El levator Bueno, el levator igual Me espero un poco Hasta que consiga Ender Y así ya Cuando lo consiga así Esporádicamente Entonces igual lo hago Igual me hago la mesa Es crafteo Es una buena idea, eh Es una buena mesa Y la de Trueques también voy a hacerme Que esa también Así conseguimos uno de lana Y con uno de lana Podemos comprar Varios Varios de lana con dinero Sí, sí, sí Voy a hacer esa Vale ¿Cuántas tengo de semillas? 12 12 semillas No está mal No es la leche Pero bueno Yo creo que Más semillas, más Buah, chaval Es que ahora Cuando he empezado ya Con supervivencia Ya me estoy Ya estoy viendo Por dónde van todos los tiros Aunque lo de las pociones No tengo ni idea yo Encantamientos Tengo algo de idea Pero pociones No tengo ni idea Tengo que aprender Mira, mira, mira Aquí las que hay, chaval Vamos Estos crecen con la lluvia O sea Dejas llover un poco En tierra Y te crece automáticamente Y vas cortando así Creo que si lo cortas Con pala O no sé cómo Te dan mucho más O sea, más probabilidad De que te den Pero bueno Mira, mira, mira Vamos, vamos Otro más Sí señor, chaval Me estoy forrando aquí A las semillas Venga, venga, venga Mira, aunque sea Es que Bueno, al final Me he cogido el camino Largo, tío Me he liado yo mismo Y Vale, aquí estoy Joder, mira Lo cerca que estaba, tío Hay creepers Hay arañas Mira Y donde el petróleo Es donde estoy yo Vamos a probar El portal gun Esto es por lo que sea De esta ¡Ole! Sí señor Vamos Joder con el portal gun Sí señor Vale Pues vamos a quitar Esta pared de aquí Suena muy cerca, tío Odio que suene tan cerca Cuando uno está En el mismo cuarto, tío Vale Ala, otro pico A la mierda Joder Uno más incluso Diría yo Así ¿Vale? Eso es Y aquí ya ponemos Tranquilamente Nuestra Ahí Perfecto Cogemos uno De antorchas Ahí 19 Iluminamos un poco Esto Así Aquí también ponemos Una Aquí otra Y aquí tenemos Nuestro pequeño Cultivo Que yo creo que A ver Cuatro y cuatro Pues A ver Uno, dos, tres Cuatro Ponemos aquí Estas dos Vale Cogemos Y ponemos debajo Más tierra Ahí Dos de tierra Aquí hay que hacer uno más Eso es Y Aquí ya tenemos que poner agua Y todo esto lleno de semillas Con lo que voy a recoger Un momento agua Espera, voy a dejar aquí Todo Vamos a hacer así Todo Todo, 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 todo Mira, tenemos Diez de hierro también Aquí tenemos Ah, treinta y nueve de hierro Tenemos Coño Si tenemos un montón de hierro Uy, hostias Me cago en la leche Que eso Esto me ha pegado Ay, Dios Vamos a hacer una cosa Ya que estoy pidiendo Una entrada en condiciones Vamos a hacer una entrada En condiciones A ver Ajá Esto me gusta bastante más Quitamos esto Hey How are you? Yeah I'm fine Además tenemos el portal gun, tío Podemos aprovecharlo Es que no aprovecho nunca, tío El portal gun Claro Joder ¿Ves? Ahí ya está Joder Es que no lo aprovecho nunca, tío Mira dónde estaba, cabrón Sabía que estabas encima mía Ven, ven No habrá creeper por detrás, ¿no? Vale Hey Qué buena, chaval Es que el portal gun Es la clave, tío Y venimos aquí ¿Qué hacemos? Ups Mira, voy a subir A ver A un punto de arriba Vale Y desde aquí Además de poner antorchas Voy a intentar Coger el agua de arriba, tío Directamente Ese agua A ver No hay zombie por aquí, ¿no? Vale Ahí Joder No era tan chungo Y ahora Con esto vamos Ahí Y hacemos el portal aquí Vale Y lo mismo ahí Vale Joder, no sé ¿Por qué no uso más esto, tío? De verdad Bien, perfecto Pues cerramos esto Esto ya haremos bien, ¿vale? A ver Ahí Perfecto Cerramos Y echamos aquí agua Mierda Me queda Irregular Bueno, da igual Que se quede irregular Ya haremos en otro momento Venimos por aquí Cogemos las semillas Y las plantamos Ya para dejarlas listas Ay Que hay que hacer una azada Es verdad Joder Sergio, Sergio, Sergio Al final me va a salir El capítulo de 55 minutos No sé cuánto llevaré Pero bueno Habré cortado un buen cacho seguro A ver Es que esto hay que hacerlo En directo, tío Para estar jugando Tranquilamente Se coge una piedrita Así Una azada Eso es Y vamos a Y ponemos semillitas Eso es Vale, vale, vale Oh, no sé si serán Los primeros cultivos Que veréis en el canal He aprendido ya Cómo se hacen por fin Ya era hora Ah, no En Natural Craft También he hecho Sí, sí, es verdad Vale, pues ya tenemos Nuestro Nuestro pequeñito Aquí haremos otro Aquí abajo Ya cuando quitemos todo eso Aquí debajo Haremos igual de azúcar O lo que sea Y bueno Yo espero que Que os haya gustado Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vale, perfectamente Esto voy a arreglarlo De alguna forma No sé cómo Pero voy a arreglarlo Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like, un favorito Ya sabéis que Bueno, si votáis Y comentáis Seguiré con la serie Espero que os haya gustado Aunque se haya Hemos conseguido bastantes cositas En el día de hoy No quiero ni imaginarme Qué capítulo me ha salido De cuánto de duración Pero bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like, un favorito Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós